Volvemos a la noche de los solistas en el Teatro Oficial Juan de Vera, segunda y última parte del material. En esta oportunidad, los solistas incorporaron al espectáculo, denominado Cinco Sentidos, la voz privilegiada de Florencia de Pompert. Cinco Sentidos representa a cinco artistas únicos, cada uno con su forma y estilo, manifestando diferentes maneras de sentir y expresar la música. Como ya es una costumbre en los solistas, hubo diversidad de géneros musicales, jazz, blues, bossa nova, boleros, baladas nacionales e internacionales, ritmos centroamericanos, folclore y chamamé, que fueron el atractivo principal del espectáculo. Alfredo Barrios dirigió a los diez músicos que acompañaron a los solistas, Alejandro Montenegro en bajo, Julio Ledesma en guitarra, Mauro Fernández en batería, Piliqui Suárez en percusión, Raúl López en trompeta, Aníbal Aguirre y Alejandro Sosa en saxo, Julián Marteloto y Rubén Vidal en trombón, Carolina Bubenic y Alejandra Solís en coros. Un espectáculo integral del que la danza también formó parte, junto a Nicolás y Luciana Carvalho, Federico García y Valentina Valvi. Agradecemos la invitación.